En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie La llevó a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo, todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía les daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo, todo con un beso Y son más fuertes que el Olimpo Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Miren todos, ellos solos Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo, todo con un beso